Música 30 segundos, válido Música 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 Ahora estamos aquí otra vez con Nacho Álvarez, pero ahora nos va a platicar de la selección que se está formando de paracaidistas para representar a México en lo que va a ser un salto de formación para romper el récord de Latinoamérica, ¿no? Así es, eso va a ser en Venezuela del 15 al 22 de junio y van aproximadamente a participar 14 países en una formación de 102 personas que va a ser la formación más grande que se ha hecho en Latinoamérica, se llama Reto Latino Música Y vamos a estar por allá, 14 personas vamos representando a México, dieron nuestras posiciones, la posición en el avión en la que vamos a estar, ya sabemos cómo y dónde vamos a estar cada uno, entonces esa posición, aunque no esté toda la formación completa, se va practicando aquí como si fuera nada más un gajo del pastel lo que estamos practicando todos nosotros, lo que nos corresponde a cada uno la posición que vamos a llevar ya en la formación mayor. Música 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 Y ya estamos aquí terminando esta competencia con todos los amigos aquí paracaidistas. Música Espero que les haya gustado este programa, soy Jesús Núñez, los espero para la próxima edición de Vuelo Libre, ¡hasta la próxima! Música 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 Hola México